La Comde Salud ya se anticipa a lo que va a ser este invierno y empieza a entregar nuevos objetivos que puedan satisfacer la necesidad de los pacientes de nuestra comuna. Nosotros partimos en marzo con la campaña de vacunación contra la influenza. Desde ahí iniciamos todo el trabajo de la comuna con respecto a la prevención en este invierno 2019, con la vacunación propiamente tal. Además, durante los meses de mayo hicimos una buena estrategia, ya que como Calama es distinto al resto de las ciudades y de la segunda región, nuestros PIC respiratorios inician antes. Por lo tanto, nosotros ante esa parte preventiva iniciamos incluso a fines de abril con aumento de extensión eraria de kinesiólogos y de médicos. Además de esto, se llama a la comunidad a tener paciencia con respecto a las horas en que ellos tengan que venir a solicitar ayuda de un médico o de otro especialista y también tener ciertos resguardos en la casa. La estrategia más importante de nosotros es la prevención. Cómo nosotros podemos prevenir el contagio de patología aguda es con el lavado continuo de nuestras manos, al estornudar, al toser, cubrirse con el antebrazo, utilizar pañuelos desechables, evitar el contacto con personas que estén cursando con patología aguda respiratoria, no fumar y enfatizar, no fumar en ambientes cerrados, sobre todo si hay niños, y la vacunación y sobre todo esto, que es muy importante, no automedicarse. Se atiende por categorización. Eso significa que los pacientes que llegan con algún signo vital alterado de gravedad van a ingresar primero y no por orden de llegada como la gente cree. Eso en segundo lugar. Y lo otro es que también se da priorización, si la categorización no la amerita, se da priorización a los niños y adultos mayores. Así que para que la gente sepa por qué a veces tienen que esperar un poco más. Por otro lado, todavía quedan personas, adultos mayores, que no se han vacunado en torno a la influenza y aún hay tiempo para poder hacerlo. Bueno, el día de ayer recibimos el último reporte de la campaña de influenza con los datos actualizados hasta el día 6 de junio, de los cuales cumplimos como cumulada con el 85% de la cobertura esperada, pero con un alto índice de vacunación con otras prioridades. Dentro de los grupos de riesgo que tenemos, débil todavía son históricamente el adulto mayor con los niños menores de 6 años, por lo cual estamos haciendo el llamado que se acerquen a vacunar tanto nuestro SESFAM, SESCOF y durante el fin de semana vamos a acudir a las iglesias, a las misas, donde la mayor parte de los adultos mayores se acercan para poder vacunar. El día de ayer estuvimos en la actividad del grupo Mazama, que estuvo viendo el cine en el teatro municipal, donde logramos vacunar a estas personas, pero aún así nos quedan alrededor de 3.000 personas para poder vacunar y lograr una importante cobertura que nos permita prevenir la influenza. Ya a nivel nacional, alrededor de 1.400 casos confirmados de influenza y de los cuales 13 personas ya han fallecido, muchos de ellos cerca del 90% dentro de los grupos de riesgo. Invierno difícil será el que se tendrá en Calama, con temperaturas bajas y sensaciones térmicas menores a los 0 grados y por el polvo que tiene el desierto, genera mayores propensiones a tener problemas respiratorios, especialmente en esta temporada de invierno.